No quiero. Ay no. Ay no, ya lo quiero. Ay no. Ay no. Ay no. Ay no. Ay no. Ay no. Ay por favor no. Ay no, mira esto. Ay no. Ay no, ya lo quiero. Ya lo quiero. Ay no. Bájame por favor. Ay no. ¿Qué? Venga voy ya. Ay no. 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 me voy a morir esta bien No, no te pierdas Ay, ay, ay Ya me muero Ay, el mundo se me giró En mi todo el planeta raro No me vas a morir No me vas a morir Tú me vas a hacer reír tanto Da un río No Ya no veo que vaya su error Ay ¿That one's good? Ya